¡Atención Chia! ¡Llega por primera vez el parque de diversiones más grande y extremo! ¡Los Valentinos! Con muchísimas atracciones, el gigantesco Hulk, Superman y Geek Home, la atracción viajera más grande del planeta. ¡Gran inauguración! Viernes 17 de febrero, ubicado en el parqueadero de Fontanar Centro Comercial. Compra tu boleta en pre-venta y obtén 10% de descuento en www.mundopoletos.com ¡Parque de Diversiones de Los Valentinos! Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Nos encontramos en la inauguración del parque de diversiones Los Valentinos, acompañados de las marcas Lo Que Suena en la Calle, Vallenato FM y Punto Firme. Bueno chicos, y haciendo un recorrido por nuestro parque de diversiones, nos encontramos en nuestra primera atracción llamada Superman. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, ¿cómo les pareció la atracción? Pues, chévere pero me dio mucho miedo. ¿Volverías a montar? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a preguntar, ¿cómo te pareció? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien parcheado, asustado, nervioso, temblando. ¿Te volverías a montar? Sí, con, con, sí, sí, la verdad sí. ¿Cómo te pareció la inauguración del día de hoy? Uy, está mela, está mela. Falta que una vaina esta se suelte y nos volvamos locos. Ah, no, mentira, no, 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 chimba. Bueno chicos, esa fue una de las respuestas de una de las personas que se montó en la atracción. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué expectativas tienen de este parque de diversiones? No, nada, pues divertirnos y pasarla rico. No, las experiencias que estamos viendo acá en este momento son... Y esos glows. Están muy modeladas, muy modeladas. ¿Y ya se subieron algunas de las atracciones? No, todavía no, pero pues... Ya es el momento de que se suban, ¿listas? Muchas gracias chicos, ya les vamos a contar. Chao. Bueno, nos encontramos en la segunda atracción llamada King Kong, donde pueden notar que va a haber muchísima adrenalina. Bienvenidos. Bueno, nos encontramos en la tercera atracción llamada Joker. Chicos, les recomiendo, vengan sin comer, porque acá se van a pegar la vomitada del siglo. Pues nada, estuvimos en el parque Los Valentinos y nos mostramos a la mansión del terror. Una locura, estuvo brutal, ¿cierto? Sí, la verdad, yo me asusté. La verdad, da muchísimo miedo. Recomendadísimo el parque, está súper chévere, está increíble. Muchísimas gracias por la experiencia. Bueno chicos, y nos encontramos en la cuarta atracción llamada Villa Voladora. Si quieren estar por los cielos, aquí los esperamos. ¡Guau! ¡Qué chávere! ¡Galme! ¡Galme! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora vamos a preguntar cómo les fue con la experiencia. Fue un poquito miedosa por la altura, pero todo bien, todo bien. Estamos un poquito agitadas. ¿Y a ti cómo te fue? Chévere, bien chévere. ¿Te gustó? Sí. ¿Lo volverían a repetir? Sí. ¿Gracias? No. Y como no podría faltar, encontramos en este momento los carritos chocones para que vengan a divertirse con sus amigos, familiares, con cualquier persona. Y como no podría faltar, nos encontramos en este momento en la Mansión del Terror. Si ustedes no le temen a nada, los invito a estar por aquí en la Mansión del Terror. Adelante. Bienvenido a la Mansión del Terror, donde encontrarán laberintos, túneles, donde tú no serás tocado ni podrás tocar. Pasen adelante a la Gran Mansión del Terror. Bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Nadie de miedo, chicos! Yo ya me estoy asustando. Esto me está generando un poco de pánico. ¡Pero es verdad, Dios mío! ¡No! ¡Pero es verdad! ¡No! 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 No, no, no! bueno y esta adrenalina que estoy quemando el día de hoy no era para desperdiciar la otra cosa me encuentro en el parque los valentinos en una experiencia súper chévere llena de atracciones llena de muy buena acogida al día de hoy me encuentro con la jefe de prensa del parque julvis como estas como a todos gracias nuevamente por acompañarnos para nosotros es un honor tenerlos ustedes y que lleven toda la información a toda la gente de guallenato fm punto firme toda la alianza que tienen tenerlos nuevamente es un honor bueno estamos para lo que suena la calle también y todos los medios que se alian con nosotros bueno que ha pasado desde octubre del año pasado que estamos la autopista sur bogotá hasta el momento han estado en otras ciudades que ha pasado con el parque y después de autopista sur llegamos a villavicencio fue un éxito total y ahora llegamos a chía estamos cerca al si se puede decir cerca al centro comercial fontana fontana venga lo más pronto posible vamos a tener una corta temporada toda la información como ya se lo había mencionado anteriormente pueden verla en arroba parque los valentinos precios horarios pero se las mencionó yo por acá para que se vayan ahí antojando el horario de atención va a ser de lunes a viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche y de sábado domingos y festivos de 11 de la mañana a 10 de la noche entonces ya saben en la invitación abierta para que toda la gente y seguidores de vayanato fm lo que suena la calle punto firme estén conectados con nosotros y se enteren de todo lo que tenemos y las relaciones que traemos para chía bueno yo el bis el domingo va a estar en un evento en el 7 de agosto nacional 7 de agosto por donde está todo el tema de los carros y todo eso va a estar con un grupo tuning con modelo y todo vamos a estar haciendo unos regalitos muy especiales que nos vas a otorgar el día de hoy vamos a tener unos unos pases de cortesías para que vengan y conozcan y vivan la experiencia del parque los valentinos el parque más moderno y famoso de latinoamérica entonces ya saben ahí conectados con nosotros son muchas atracciones veo atracciones nuevas así que no se pierdan este especial este resumen que vamos a tener porque les vamos a mostrar todas las atracciones que tenemos aquí en los valentinos no se pueden perder esta experiencia en los valentinos para punto firme lo que suena la calle vayanato fm mauro buitrago bueno y como lo bueno en algún momento tiene que acabar ya estamos terminando esta experiencia con los valentinos lis como la pasaste super bien es un parque de diversiones con muchísimas atracciones en serio super super recomendado para que todos vengan a disfrutar bueno yo les cuento que aquí me parece con el jack y hoy mauro que experiencia la que hemos vivido acá bueno cuál fue la atracción que más le gustó a mí la que me gustó fue esta que se llama joker uy no porque experiencia tan única pero la envasó muy genial recomiendo este parque y la verdad se pasa muy bueno bueno aquí estamos con nuestros amigos de palm tree también salito muy especial para los de decoraciones luxury y la invitación es este domingo no se lo pierdan porque ahí vamos a estar con muchos premios vamos a dar boléticas para regalar ya aquí así que la despedida es para todos ustedes despídete les dios los bendiga